Las aves son animales vertebrados. Tienen el cuerpo cubierto de plumas y dos extremidades en forma de ala. Todas las aves son ovíparas. Las hembras ponen sus huevos en el suelo o en nidos y los incuban, es decir, les dan calor con su cuerpo hasta que nacen los polluelos. Muchas aves, como los gorriones, se alimentan principalmente de vegetales, pero otras, como las águilas, son carnívoras y se alimentan de otros animales como peces, ratones o serpientes. Salvo excepciones, todas las aves se desplazan volando. Algunas, como los pelícanos o los patos, pasan mucho tiempo en el agua y utilizan sus patas para nadar. Otras aves, como los pingüinos, no pueden volar, pero usan sus alas para nadar. Y así, se sumergen para cazar los peces de los que se alimentan. Y así, se sumergen para cazar los peces de 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 los peces.